Entonces, madera normal, madera de la jungla, lo siguiente sería yo creo que corrupción, ah de palmera también por supuesto, palmera y cactus debería ser, vamos a hacer de cactus también Y luego aquí en el piso superior pongo corrupción, crimson, no quiero colocarlo, supongo porque está en diagonal, sí, creo que es eso, esto me fastidia un poco el plan porque molaba bastante la apariencia, igual sí que sí que así debería poder yo creo No, no quieres, así sí, sí, así sí, vale, pues parece ser que si pones cualquier tipo de forma, vamos a probarlo por si acaso, sí, cualquier tipo de forma diferente no te permite colocar ese mueble Una pena, pero tampoco es un cambio muy importante ni mucho menos, así que lo dejaremos así, entonces por aquí, perlada ¿Qué más tenemos? Boreal, vale, boreal, me había olvidado, boreal por aquí Vamos a hacer la de cactus también, así como la de calabaza, ya que estamos Antes de que se me pase, calabazas no sé dónde tenía, ahora que lo pienso Las tenía por ahí en algún sitio, creo que en materiales del harmode, no tiene sentido porque no son materiales del harmode Pero sí que tiene sentido porque se utilizan para hacer el objeto de invocación del evento de luna de calabaza Así que técnicamente lo utilizo junto a los otros materiales y cactus debería tener, por supuesto, junto a los materiales de hacer pociones Ya que es un ingrediente de tal elemento Aquí tenemos la de cactus Y la de calabaza, no la veo, no la veo Aquí Correcto, me quedan 25 libros, es decir, me llega para dos más Y ahí se acaba el tema, debería conseguir más Saqueando otros mundos, lo cierto es que no se tarda mucho Las mazmorras son rápidas de encontrar No hay tantos libros en el interior de cada una de ellas, pero bueno, sigue siendo bastante razonable Aquí vamos a colocar, yo creo que La de dinastía, que ni siquiera parece una librería De hecho, sí, sí que lo es Digo, igual me he equivocado, pero sí, sí que lo es Vale, debería poner, yo creo, cuanto antes aquí Lo que falta para que sea habitable esa habitación Si bien para construir no es tan cómodo que estén por ahí dando por el culillo los NPCs Entonces, por aquí vamos a colocar calabaza Así como cactus Así como slime Y, por ejemplo, steampunk Que es quizá lo más normal del conjunto de librerías Por aquí arriba dorada Estaba pensando que no iba a tener espacio suficiente, pero igual hasta me sobra Y tengo que repetir, ¿no? Lo creo, pero podría ser Realmente hay por aquí un montón Vale, madera tenebrosa Vamos a cambiar esto mejor Así De hecho, quedarían bien Esto junto a la calabaza Por esa decoración que tiene Y esto así Correcto ¿Qué más puedo hacer yo? Pues en teoría por aquí No me quedan más libros Así que solo puedo hacer un par de ellas más En el infierno no he recogido librerías No sé si en este mundo he dejado alguna Porque a veces las destruyo Tenemos aquí una bañera infernal A ver, a ver Puerta Candelabro Librería Vale, pues vamos a ir a por esa, por ejemplo No debería ser complicado recogerla Y qué más podría hacer Qué más materiales Ah sí, mira, me he acordado de una que podemos hacer ahora mismo Que sería con estos bloques de Ahí estamos Del templo En teoría, según la lógica del juego Debería ser una de las librerías con información más importante ¿No? Porque es de los últimos materiales que solemos recoger Quizá no el último último Pero de los últimos Técnicamente la madera Tenebrosa esa La conseguimos después En muchos casos Durante el evento de luna de calabaza Pero bueno Siendo madera la voy a dejar donde está y ya está Tampoco tiene que ser todo Super ordenado Sino que simplemente Con que haya diferencias ya basta Vale, no sé si podía hacer también Librería de hueso Ahora que me acuerdo Y de carne De carne creo que sí De hueso no estoy seguro La librería estaba Mierda Vamos a matar Ahí estamos Aquí está Vale, un poquito más adelante En principio he procurado no saquear mucho Estos edificios Y saquearlos de otros mundos Pero bueno En este caso como solo es la librería Me la llevo Y nos vamos Por cierto Voy a dejar por aquí los cuadros Que he comprado En este cofre Mismamente que tengo cosas decorativas Ahí estamos Un sitio más De acuerdo Y hemos dicho que Podría hacer Que otra cosilla Ah sí De carne y demás De carne Vale Pues de carne Debería poder conseguir por aquí Tengo aquí bloques de crimson Y venimos a Aquí A picarlos No sé si la proporción Era de 20 Directamente Sí Directamente Digo en este caso Porque convertimos estos bloques a otros Y son 2 por 1 Entonces igual también variaba Pero supongo que en este caso es así Y ya no me quedan libros Quizá dejé alguno en su momento por aquí En algún cofrecito de la mazmorra Pero supongo que Mira Podría saquear alguno más No me gusta nunca gastarlos todos Pero Dejando uno ya basta Y que otro material Pues precisamente igual Sí Los de las islas flotantes Y todos los de las mazmorras Y algunos más Tiene que haber por ahí Pero bueno Seguiré buscando Supongo fuera de grabación Miraré la wiki del juego Con la lista de todos ellos Todas las librerías Y será mucho más rápido y sencillo Y a partir de ahí Iré buscando De modo que Por ejemplo Vamos a poner juntos Estos dos Que quedan bastante bien Y esto con esto Por ejemplo Que es una mezcla un poco más sensual Pero puede valer Y Que tenemos por aquí Tenemos el templo Que va a ir por aquí arriba Y carne Que puede ir por aquí mismo Vale Y ahora mismo puedo ir a casa Ahora que el guía Habrá vuelto Si es que Vale Está en la casa del goblin No vayas a esa casa Que tú no controlas Esos temas Sea respetuoso Y vamos a hablar con él Y le preguntamos directamente ¿Qué puedo hacer con los libros? El problema es que me saca también Los pianos Pero bueno Vale Madera viviente me falta Me falta La librería helada La de bloques de miel De hueso Si que se puede Perfecto No me faltan muchas De las que podemos crear Luego hay que tener en cuenta Eso que las de la mazmorra No aparecen aquí No sé si habrá dejado alguna En esta mazmorra No parece que haya dejado Muchas cosas Desde luego Porque la mayoría Como digo Lo iba eliminando Así que me temo Que en este mundo No voy a encontrar Y tendré que ir a saquear Diferentes mundos Con diferentes tipos De mazmorras Y demás Pero bueno Un buen porcentaje De las librerías Están creadas Y nos faltarían Algunas Que podría crear En cuanto consiga Más libros Me va a sobrar espacio Yo creo Pero bueno No es un problema Para nada Porque siempre puedo Quitar por ejemplo Un par de alturas Y poner algún elemento Diferente O los libros Que había comentado De hechizos Aquí en la parte superior Quería construir Algún detallito Que también tenga Aspecto mágico Por ejemplo Con los bloques arcoiris Que tampoco sé Donde los he dejado Por cierto Bloques arcoiris Supongo que en este cofre No No están por ahí Vale Vale Pues voy a tener que buscarlos Dame un segundito Dadme Un segundito Por aquí tengo Algunos bloques más Es un poco caótico Lo sé Pero Tengo que ordenarlo Tengo que ordenar Sí De hecho voy haciéndolo Poco a poco Para que no Se me haga Ultra aburrido Suelo ordenar un poquito Cada cierto tiempo También que hay muchas cosas Que no son de meterlas Porque no encajan En ninguna Ambientación O lógica concreta Y en concreto Los bloques arcoiris No son de los CG Supongo que igual En el Hallow Materiales del Hallow No No están por aquí No están por aquí Bueno La cuestión es que Si no los encuentro No pasa nada tampoco Ya los buscaré Fuera de grabación También podría Conseguir más De hecho Ahora que está lloviendo Podría conseguir más Y lo que quiero Es hacer una forma Pues quizá Como de Rombo O algún tipo De forma geométrica Y alguna decoración Alrededor Como que en la parte Superior de la torre Tiene cierto poder O lo que sea Vale Justo en el último Cofre que he ido a mirar Ahí estaban De acuerdo Y luego en cuanto A iluminaciones También tengo que ver Cuáles hago La cuestión es que Hay iluminaciones Bastante interesantes Con estos bloques En concreto Estas tienen buena pinta Esto no sé Cómo quedará Una vez colocado Ah También tengo que hacer Por supuesto Una mesa Así como Una silla Como mínimo Como No recibe compañía Habitualmente El hechicero No va a tener dos sillas Sino solo una Una bañera Pues podría tener Y un vestidor También podría tener Pero no se cambia De ropa Y tampoco se baña Se da un baño mágico Se tira un hechizo Así venga Límpiate Y ya está Así que bañera No va a tener Más que nada Porque si pongo bañera Tendría que poner La típica nube Que suelo poner Cuando eso Dejando caer agua Y algún tipo de desagüe Y no quedaría muy bien En este contexto Vale Esta iluminación No queda mal Tiene una forma Un poco extraña Con estas partes Así redondeadas Abajo Y esa parte Un poquito más ancha Arriba Pero sí Es aceptable Vale La mesa Perfecto Justo mi D3 Como es costumbre En las mesas Lo cual en este caso Queda muy bien Porque queda encima De esa trampilla Y esto tal que así ¿Podemos colocar Esto aquí encima? No Y lo que sí que podemos colocar Es esta vela Justo ahí Que queda muy bien Vale Tendría que ver Si podría poner Alguna lámpara aquí Que quede bien Por aquí quizá Su cama Algunos libros Por aquí encima En una plataforma De cualquier tipo Por ejemplo De este material Y en este otro lado No sé qué poner Quizá sí Un vestidor O algo así Pero me gusta más La idea De que sea un poco descuidado De nuevo Aparecen enemigos Por aquí Los capullos ¿Podrías Vale Ha sido Iba a decir ¿Podrías defenderos Vosotros mismos De enemigos básicos Como el zombie? Justa muerte Y digo Eh Bambi ¿Te has protegido? Que no ha sido Ha sido el sargnado El que ha hecho el trabajo Lo que sí que necesitamos Lógicamente Es una bola de cristal Me planteaba Capturar alguna canción También En Que por cierto Me tengo que poner por aquí En la caja musical Ahora En teoría Debería capturar Si es posible O grabar Vamos a decir La de Lluvia Pero no sé si la de lluvia Cuenta como tal Pero bueno Si consigo Grabarla Que no sé muy bien Como funciona Lo cierto es que Este objeto Nunca lo he utilizado Y eso que tampoco es nuevo Ni mucho menos Lleva bastante tiempo Pero Nunca lo he visto tan práctico En la mayoría de casos Está bien Pero No me voy a poner Ahí a conseguir Todas las canciones Entonces Nunca lo había utilizado Hasta ahora Sé que se equipa aquí Simplemente Y que hay una probabilidad De grabar las canciones Que están sonando En ese momento Pero más allá de eso No sé exactamente Cómo funciona Si es con el tiempo Si es al cumplir Ciertas condiciones O qué Entonces esto lo dejamos Por aquí de vuelta Y quería mirar Sí Exactamente Unas plataformas adicionales Vamos a hacer por ejemplo Unas 15 16 Vamos hasta 20 Ya que estamos Y algo más que necesite Yo creo que no Vale Iba a decir Llega a probar Si se podían pintar Las hogueras No No se puede Ya lo probé Pero hubiera estado bien Poner un fuego mágico En su edificio De momento así Quiero alguna forma De iluminación más Para que lo pienso El candelabro No me gusta mucho Lo que sí que puedo colocar Es un par de estos O tres Por ejemplo Y luego Con lo que es la subida A la parte superior De la torre No sé si poner por ahí Iluminación O algo También De momento no he puesto nada Y Vestidor No le vamos a poner Pondremos algún otro tipo De elemento decorativo Ya veremos de qué se trata exactamente Podría poner por ejemplo Fuego viviente De ese O algo así Que también tiene un origen mágico Y nos faltaría Cama también Vale Entonces Esto así No queda mal Y luego sería Por aquí Más o menos Y por aquí No Un poquito más hacia la izquierda Un bloque más Así Igual es demasiado Pero bueno Tiene que estar bien iluminado Y esto Está correcto así Vale Vamos a poner por aquí Las plataformas Después de poner la cama Y la bola de cristal ¿Dónde la voy a colocar? Pues no lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Dónde la voy a colocar Entonces vamos a hacer la cama No sé si tengo seda Ahora que lo pienso Pero no costaría nada Conseguirla No mueras Aunque me importas un carajo Tú en concreto Pero No quiero que muera más gente Ya han muerto Demasiados inocentes Vale Aquí tenemos por ejemplo Tela de araña Y parece que sea procesada No tengo por ahora Así que La hacemos ahora mismo Así Pues mismamente Algún tipo de decoración Bar Por ejemplo El bar Creo que se lo se puede hacer Con madera normal Lo estoy seguro Pero No es un mueble muy habitual Así que puede quedar bien Vale Así mismo Y hacemos la cama Que la tenemos por aquí Correcto Así Entonces Yo creo que de este modo ya vale Vale Ya sé lo que puedo poner Es algún hechizo Expuesto por ahí Así que Siento dar la vuelta Pero vamos a Crear un expositor Si bien tenía por ahí Algunos creados Pero bueno No me cuesta nada Tengo madera de sobra Y ya lo dejamos También colocadito Vamos a crear Cinco por ejemplo De por si acaso O seis Con el que ya tenía No sé qué hechizo Colocar de todas formas Debería ser uno poderoso Supongo Pero bueno Pero bueno Lo veremos Ah mira Ha funcionado Perfectamente La caja de música No me había fijado Cuando ha cambiado No sé si habrá salido Un mensaje o algo No me he fijado mucho Sinceramente Pero no lo he visto No lo he visto cambiar Desde luego Entonces ya tenemos La caja de música Y ahora no sé Cómo funciona Sinceramente Realmente no sé Lo que ocurre Ahora que lo tenemos Si tendremos que Ah creo que lo colocas En algún sitio Esto por ejemplo Estaría ahí Mira Queda bien como mueble Y ahora podría colocarla Sí Y con esto Estaría sonando la canción Solo que en este caso Ya está sonando por defecto Tendríamos que esperar A que termine De llover Vale Entonces la cama Está por aquí Al revés Mirando Hacia Ahí Eso es Y por encima Unas plataformas A esta altura Con algunos libros O bien incluso Con su bola de cristal No, la bola La vamos a poner Al otro lado Así En plan simétrico No, vamos a colocarla Un poquito más arriba Porque aquí no podemos Con la caja de música No tiene quizá Tanto sentido Que tenga justo La canción De llover El hechicero Bueno, realmente Puede tenerla, ¿no? Pero Como que no está Muy relacionado con él Así mismo Y Vale Aquí sería No No es ahí Donde la quiero colocar Quizá un poquito más Hacia la derecha Aquí Sí Igual sí mejor No me gusta mucho tampoco Pero bueno Creo que ahí está mejor Incluso me gusta más La idea de colocarla En la mesa Pero como mide 3 No va a quedar muy bien Vamos a colocarlo así Y quitamos este bloque Aunque quede Asimétrico en este caso No me importa Porque queda bastante bien Vale Y alguna cosilla más Yo creo que así Ya está bastante bien Al final la habitación Ha sido más ordenada De lo que parecía En un principio O de lo que me hubiera gustado Crearla Está bastante bien ordenada Y lo más importante Lo que faltaría ahora Así de primera Sería Colocar más libros por aquí Que tengo que conseguir Muchos más Así como decía Algún expositor con un hechizo Supongo que los expositores Serán aquí arriba Vamos a hacer una cosa Y es Si tengo Demasiadas librerías Como para llenarlo todo Con todas las diferentes Que hay Coloco aquí un par de hechizos Y si No hay suficiente espacio A menos que coloque también aquí Pues dejaré El hechizo colocado En otra zona O lo que sea Igual incluso aquí arriba En el desván Así ocupando poco espacio O algo así Y ahora Quería colocar aquí En la parte superior Quitar un bloque Y colocar un arco iris Solo que no me gusta mucho Como queda esa forma de ladrillo Que haría mejor si fuera así Totalmente cuadriculado Pero bueno La idea no es colocar solo uno Sino darle alguna forma concreta Entonces vamos a colocar esto así Tú no molestas Escapullo Y vamos a colocar Así Y así Y así Vale Quiero que quede como Ligeramente flotando Vale Así no quedaría mal Y ahora si encima Le doy forma con el martillo Pues igual queda mejor A ver si un aspecto como mágico Y si quito el centro No No me gusta mucho como queda Si le quito el centro Porque da un aspecto como más de cruz casi Así queda mejor Lo curioso es que Parece ser que en el mapa Como es bloque arco iris No tiene un solo color Sino que tiene varios Curioso Incluso me gustaría que fuera Un bloque más largo Pero tendría que elevarlo Vale Vale Vamos a cambiarlo Entonces Tendríamos que elevarlo así 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 Sí Así me gusta más Como queda Pero bueno Que tampoco es definitivo Simplemente para probar un poco Ya viene el capullito Al que temo que venga habitualmente Pero Mientras he estado dentro No ha venido Así que supongo que la altura Más o menos estará por aquí Lo cual sería curioso Porque no he calculado para nada Simplemente lo he hecho a ojo Y si justo he encontrado El término medio Estaría genial No Esto ya no Tendría que dar un volumen mayor Para que acabe en pico Pero siendo Un número impar No quedaría bien Así que yo creo que Más o menos así Y si veo que eso Le daría algún efecto adicional Poniendo por ejemplo Agua que caiga por aquí O alguna cosa así extraña Y que justo el agua Caiga solo encima del tejado O alguna cosa así Por ejemplo Una forma que podría darle sería Así Y ahora Así Y así De modo que el agua caería Con color arcoiris Por aquí Y lo suyo sería Que termine de caer En un punto concreto Por ejemplo Que justo aquí Hago un agujero O O a esta altura O algo así Para que no caiga hasta abajo Del todo Si bien de todos modos Hay un límite máximo De altura que puede caer Ahora que lo pienso Vamos a comprobarlo Solo por curiosidad Hasta donde caería Justo no tengo cubo de agua No me fastidies Bueno No pasa nada Creo que lo he dejado en En el palacio Del lago Palacio helado Aquí Bueno Este bloquecito justo No Vamos a recoger uno de aquí Mejor Que se lo tenemos De reserva Ostras Pues así Queda muy bien Me gusta mucho El resultado Si Porque justo Acaba de caer aquí No llega hasta abajo del todo No molesta Para nada Y es un símbolo Un poco más inusual Así que queda muy bien Lo único que no me gusta mucho Que este color No cambia El central justo A pesar de que estos bloques De debajo Si que son Arcoiris Pero bueno Si que me gusta el efecto Es más o menos Lo que buscaba Y ahora se supone Que esto debería ser habitable Así es De modo que podemos decirle Oye tú Colega Al hoyo Al hoyo no Pero Y si hacemos así Vale Si que suena Como que está lloviendo Lo cual Vamos a pensar Que es una música relajante Para el hechicero Y además Queda bien Con la caída De esta agua mágica Estupendo Incluso al poner esto Casi que Se me ocurre Quitar la fuente Porque no estaba Muy satisfecho La hice más que nada De prueba Para experimentar Y En esta posición No me gusta mucho Como queda Así que es posible Que la elimine Ahora ya tenemos por ahí Una caída de agua Con color arcoiris O Con agua arcoiris Pues posiblemente La quitaré Porque aquí la he puesto Pues eso Para Para tenerla por ahí Como experimento Pero no me gusta mucho Como queda en conjunto Con el puente De hecho comenté Que igual el puente Lo iba a hacer más complejo Con más detalle Pero me gusta la versión Así simplificada Más que nada también Porque como está aquí el cañón No tiene mucho sentido Que tengamos por delante Algo como esto ¿No? Justo en el camino Del cañón Hombre Lo podemos justificar Como que Está en una dimensión Diferente Al ser en dos dimensiones Está todo seguido Pero Podríamos justificarlo Como que no está justo delante Sino que es un efecto óptico Provocado por las dos dimensiones Y contigo Para terminar Quería yo negociar un poquito Pero no No tienes nada de lo que busco Que en concreto Era el arco correspondiente Que todavía no ha salido No lo tienes a la venta Podemos quitar Esto de aquí Aunque se lo voy a dejar Para que no se meta por ahí el otro El conejito ese Sí, sí que tengo bastantes Además Dame la caña Colega Serás cabronazo Otro disfraz de De esto De sirena Capullo Al revés Esto sería así Pues una auténtica pena Pero no No me ha dejado La maldita caña Entonces esto ha sido todo Por este gameplay Realmente lo vamos a dejar aquí Ya en el siguiente continuaremos Espero que fuera de grabación Pueda conseguir Algunos libros adicionales O bien las librerías Que me faltarían O por lo menos Tener un cálculo De cuáles serían Y cuántas Más podría conseguir Yo creo que no son muchas más No sé si tanto Como para llenarlo todo Pero si justo Son exactas Me doy con un canto En los dientes Porque como digo Lo echo totalmente a ojo Y estoy muy satisfecho Tanto con el tejado Como con la caída de agua Así como con su habitación No está especialmente sobrecargada Quizá me gustaría Que fuera un poco más caótica Por lo que ya he comentado Con libros por el suelo Lo que sea Pero como tampoco nos dejan mucho Pues así No está nada mal Y tiene sentido Dentro de la lógica Del hechicero Faltería por aquí también Por supuesto La Placa de teletransporte Y todo eso Pero bueno Eso ya es hilar Un poquito más fino Lo que es la base de la torre Está conseguida Y como digo A mí personalmente Me está gustando mucho Como está quedando Espero que a vosotros también Y como digo Si queréis Si os apetece Nos veremos por supuesto En el siguiente vídeo Así que ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!